Muy buenos días, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta cobertura especial de las primeras elecciones primarias realizadas en República Dominicana con voto automatizado, donde los principales partidos políticos, el Partido de la Liberación Dominicana PLD y el Partido Revolucionario Moderno PRM, escogerán entre 11.427 candidatos a cargos electivos. Nos encontramos en la Junta Municipal Electoral de esta ciudad de Santiago, donde hasta el momento solo es notoria la presencia policial y miembros del Ejército, donde avanzan los preparativos para ser iniciado el proceso de sufragio. Ya en unos minutos serán iniciadas las votaciones que se llevarán a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en una contienda donde todo el que así lo desee podrá participar en el proceso del PLD, mientras en el PRM solo podrán hacerlo quienes estén inscritos en su padrón de electores. Por el momento son todos los pormenores que tenemos. Usted continúe disfrutando de toda la programación de este Canal 25 para que esté enterado de todo el acontecer de estas primeras elecciones primarias 2019.